La Niña de Mil Sueños La Niña de Mil Sueños Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Es como una amapola Entre los trigales verdes Y las flores del campo Todas envidias le tienen A los pájaros del río Le voy a contar mis penas Ellos son mis amigos Y cantando me consuela Me muero por ella Pero no sé cómo decirle que la quiero Me muero por ella Y hasta del aire que respira Tengo cero Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad ¡Gracias!